No, espérate, aguanta Mira, güey ¿Qué es esto? Un muñeco Está ahí una foto, güey Es una vela, güey No, güey, pero es un muñeco de vela A ver, ahí está, pues Dice, ¿en qué parte estás? Pues aquí estamos en el lado norte Este, este de Mira, no, mami, mira, mira Está ahí foto, güey Es brujería, p... Suéltalo, suéltalo No, no, no hay pedo Verga, es un vato, güey Mira Aguanta Es un vato, güey Ay, no, mami, no me toques, güey ¿Para qué te linkas en mí? Eres loco, güey Hey, hola, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Y que tengan muchas cosas positivas En este especial día Pues hoy sí me va a salir mi video De venir aquí al panteón A unos cuantos días Del 2 de noviembre Y pues, lamentablemente hemos visto Las tumbas Abandonadas Muy sucias Grafiteadas Vandalizadas Y pues, miren Hay un desmadre A unos pocos días De la celebración del Día de los Muertos Uy Ay, güey Se ha de ser el viento Es que estaba escuchando ruiditos Pero ya digo que es el viento Que es el viento Pero bueno Entonces, pues sí Está muy sucia las tumbas Hay mucho zacate Hay mucha basura Eh Pues Qué onda con las Con la administración de este De este panteón Yo creo que nomás cobran No, nomás cobran cuando se muere la gente Pero No hay mantenimiento No hay nada Miren He visto como 5 o 6 personas Que andan Que andan limpiando la zona La zona Pero no se ve nada Miren Ahí está Pero bien Entonces Vamos a esperar Que el Que este 2 de noviembre A ver qué dice el gobierno A ver si A ver si dejan ya venir a las familias A A estar con sus Con sus familiares Que estén con sus familiares Parece abandonado El panteón Parece completamente abandonado Entonces Seguimos viendo aquí Esperemos que en el panteón Este 2 de noviembre Mira Mira Ya se andan cayendo Las tumbas Los pisos No nomás Mira güey ¿Qué? 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 ¿Qué es? Dinero Es mío Wey Mira No será nada Tocarlo ¿Qué es? Es un bote Wey A la virga Aguanta Es dinero No, no, no Se ve un muñeco adentro Aguanta, aguanta, aguanta Así como si fuera pluma Espérate No lo destapes Primero hay que ver qué es Soniados, ¿no? Soniados No, bro A ver Wey, tiene un muñeco adentro Verga O sea, loco Verga Verga Te cuido, te cuido Verga ¿Qué pedo? Aguanta ¿Lo tiro? A ver, tira Lo tiro Mira güey Un muñeco, verga Soni Soni Pero no podemos decir Ida Esperante ¿No se envuelve? No, espera Te aguanta Mira güey ¿Qué es esto? Un muñeco Te hay una foto güey Es una vela güey No No güey Pero es un muñeco De vela A ver, ahí está Dice ¿En qué parte estás? Pues aquí estamos En el lado Norte Este Este De Mira, no manda Mira, mira, mira Trae foto güey Es brujería Suéltalo, suéltalo No, no, no hay pedo Verga Es un vato güey Mira Güey Aguanta Es un vato güey Ay, no madre No me toques güey ¿Para qué te limpias en mí? Eso es loco güey Es un perorota Mira güey Mira, mira, mira No, deja, deja, deja eso güey Es malo ¿Qué pedo? Ya ni lo toques ¿Por qué güey? Brujería Tira güey, tira No, ya deja eso No sé, deja esa foto Mira, mira, mira Deja esa foto ahí Güey, está amarrado Hay que liberarlo Dice Maripaz Dile a José Ángel Que se lave las manos Deja eso tú Mira güey Ay, a mí no me enseñes eso A ver Pero a qué huele Tenía como que ajos güey No, ajos Huele a ajo No, ¿qué sí? A fragancias también Estaba bien en cuento Mira güey No, no toques A ver Mira Ah, tira eso Esco Pero el mono Es vela, ¿no? Es una vela güey Sí, pero es un muñeco De cero güey Hay que Hay que romperlo güey Dice ahora ¿Cómo le va las manos tú? Ahí tengo a güey Dice Adriana Le dice Ustedes Saludos de Ciudad del Cielo Adriana Toledo Adriana pues Saludos hasta Me trabo No sé qué pego Con esta cosa No sé Que sea A ver Palomilla ¿Qué es eso? Ha de ser Brujería Pero ¿Qué tiene que ser Una vela En forma de mono Amarrado Pero para qué será eso? Si alguien sabe Para qué fue eso Ahí díganos Ustedes van a echar Un palito pillines José Pétez No anden agarrando Cosa Lávense las manos Se les va a pegar Las malas vibras Rompe la La foto Para que se rompa La La brujería Rompe la güey Agaranto yo Maldito ¿No? Rompe la toda A la vista Está buena la foto Si dice Perl Irá Le rompe la foto Ana Cecilia Gastel Rompanla Para que se rompa La brujería Pero ¿Para qué es Esa brujería ¿O qué? No se rompió Ay No se rompió También ¿Sí no? Sí rompelo También A rato Yo maldito Marí Rodríguez José No andes haciendo Eso Que lo hagamos Cuando Pero necesitan Limpiarse Dice José Pétez Se los va a cargar Bifas ¿Ya? Nosotros traemos Protección ya Garantizada No pues A ver Palomía Si alguien sabe Para qué Era esa cosa Pues que nos digan Aquí estamos En el Panteón De los San Juanes A unos A unas horas A unos días De que comience La celebración De Día de Muertos Y estamos Y estamos Encontrando Cochinero No sé Para que sea eso Cuidado con las Brujas malas Pues Palomía Grábalo Un video Para que me lo pase Puntito Porque Oye Con mi cámara Pues en esta tumba Pues me dio cosa Tú Me dio cosa Un paliacate Un paliacate Un paliacate Pues no anden Echando cosas Aquí Dije yo La Yuyis Pero la Yuyis Anda trabajando Ahorita Para que Perla y Rales Ustedes saben Que siempre Sí Pero nosotros Nomás veníamos A A A Vivorear Como estaba El panteón Como lo tenían Sucio Y pues Vemos Palomía Que Dice Hola Salinas Lisette Es un amarre Pero es de Salación A la persona Salación Oye Vato Oye Pero Cómo se llamará Destruye bien Esta Si Destruye Bien 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 Es Cartón Lo que será Eso Porque ya debe Tener 10 Ahí Si Mira El pedo Que no le hice Es foto Y no le hizo Nada El líquido Está bien En vuelta Estaba En vuelta Pero estaba Estaba llena De Wey Se le tiene Que absorber El líquido Si Mira Está seca Mira Seca Está Unas que otras manchas Pero Así como de rojo Y el líquido Era Negro Café Y estaba bien En vuelta Como con unos 5 metros De Una listón Negro Dice Benítez Mer Muestra La foto Del chico Ya La acabamos De Romar Le dijeron Pusieron en los comentarios Que la romperamos Es que Dijeron Que la romperamos Se lo hicimos Peracitos Pero aquí Se miran Unas partecitas Así Dicen que Lo tengamos Que romper Pero Se tiene Que quemar Con aceite Y chile Y alcohol Para que Se deshaga El amarre Híjole No tenemos Nada de eso Se nos pegó A nosotros No sea Loco Ya me dio Miedo Mira Acá hay otra parte De acá Mira 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 A ver Mira Mira Aquí Y va Este vato Este vato Y esta Las paticas Se las rompí Así quedó Pero dicen Que lo rompa bien Rompelo bien A la vez de la cabeza Oye que se está muriendo Se está retorciendo Ahorita De dolor El vato Solamente Haz una 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 cruz Con azúcar Y agua Donde lo Allaste Pues vamos a tener Que volver Fue en esta tumba En esta tumba Lo Lo encontramos Gracias Atrás del patio Si Y estamos A uno Y aquí está La pared Lo echarían No sé Si lo echarían O se brincarían La barda Pero dicen Que aquí hay Muchos trabajos De esos Y yo creo Que si se viene Las familias A limpiar Todo eso Van a encontrar Muchas cosas El día 2 Hay que venir Si Anaís Suárez Cuando encuentren Algo así Tienen que agarrarlo Con guantes O pinzas Porque ustedes Recogen las malas Vibras Siguen 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 Y ahorita Que lleguen La re chingo Si Entonces Pues vámonos Güey Vámonos Pues Pues ya Que no Pues ya Ya nos Ya nos cargó Ya nos cargó Armando No lo amarres Tú pícaro No lo amarres Tú pícaro No la Mario Rodríguez Dice Armando No lo amarres Te recomiendo Te bañes con agua Del mar Para que no te lleves Contigo esa mala Energía Hoy vamos Vamos al malecón Vamos al malecón Pues 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 vámonos Güey Pues creo que Pues vamos a tener Que regresar El día 2 O algo O A ver si encontramos Alguien haciendo Cosas malas A cuál noche Tú Ya me dio miedo Tú Entonces Estamos ante Aquí estuvo Una bruja De verdad O ha de haber sido Marihuana Que se lo Porque dicen Que las brujas Agarran a los A los marihuanos Para que vengan Echar cosas acá Ya nomás les pagan Lávense las manos Con gel Con agua Pues así está Palomilla Aquí estamos En el En el En el panteón De los San Juanes Pues Vimos algo No sé Que dice la gente Que es una marre Que es una brujería Que es salación No sé Pues ya Sea quien sea el vato Pues ya quedó libre Si ahorita muerto Se muere el vato Descuartizado Descuartizado Pues bueno Dice Deberían de ir En la noche A ver qué cosas ven Ay no Dile que yo voy a llevar Pues palomilla Pues nos vamos Ya me dio miedo Eh Pues Pues allá quedó Allá quedó la brujería Allá Ya están las bardas Dice Si estaría bien que vayan Bestia Pues entonces Pues nos vamos palomilla Pues para que lo que tengan Familias aquí Pues vengan a limpiar Vengan a limpiar Estos lugares Miren Está todo sucio Miren nomás Seco todo Vengan a limpiar Porque Ay güey ¿Qué soy yo? Bueno Vengan a limpiar Porque Ey güey No te vayas Me dio miedo Vengan a limpiar Las tumbas De sus De sus familias Porque Ya me está dando miedo Estoy oyendo pasos Saca las ballenas Dice Ángel Palacios Edwin Saludos Saludos Edwin Yo tengo a mi papá Pero no he ido Está por la entrada En la segunda puerta Eh Adrián No tengan miedo Encomiéndose a Dios Y lávense sus manos Eso es todo Edwin Pérez Deberían de grabar Pues Yo ya me perdí Esperemos no encontrar Otro Otra Otra cosa De esas Y pues Vamos a regresar A lo mejor Ya para Antes del día primero Del día primero Ya que comienzan A limpiar todo Todo A lo mejor A lo mejor Se encuentran más cosas Vamos a tratar De venir Para ver Si encontramos Lo cochinado Que dejan los brujos El día En todo el año Sacúdete El hombre izquierdo ¿Cuál es el izquierdo? Ah este ¿No? Ya 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 me lo sacudí Reyes Mi estimado Dice Lávense las manos Ajá Sacúdete El hombre izquierdo Yo tengo Mi Deberían de grabar No No tengan miedo Ajá Ay wey Ey 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 no asustes José 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 Si morro Me anda asustando Bueno palomilla Yo ya me voy Ya voy Ya me voy Tú 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 Acuérdate que lo aventaste Bueno Ya saben Y si quieren que hagamos un video de noche en el panteón pues 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 ahí díganos compartan el vídeo a ver si alguien conoce a ese morro si salió la cara del morro y entonces a ver si alguien conoce al morro si alguien conoce que qué tipo de brujería era eso no nos encontraremos otra cosa por aquí es que ya no veo los mensajes espérame dice no es que no veo entonces nos vamos palomilla nos vamos ya no ya no alcanzan a leer nada y de lo más esto ya parece una jungla un bosque no sé uy bueno entonces para si quieren que grabemos de noche aquí en el pandión sí y si quieren jalarse acompañarnos porque yo no con lo que vi no me atrevo ya a venir solo bueno entonces nos vamos ay wey qué pedo mira cuidado con las tumbas no las pises bueno nos vamos palomilla nos vamos no puedo no puedo contestarle no veo no veo los vídeos digo los comentarios pero ahí déjenme ahorita que termine voy a leer en los comentarios para ver para ver qué me pueden decir a ver si con qué me puedo quitar estas cosas si nos quedó algo si vieron algo si no sé no sé yo me ya no tengo miedo pero pero hay que ser precavidos hay que ser precavidos nos vamos nos vamos